Los negocios funcionan de una forma bastante simple, creas un producto o servicio que satisfaga las necesidades de las personas, luego lo vendes y si es atractivo y tu cliente queda satisfecho, va a pagar por lo que le ofreciste y porque cumplió su objetivo de satisfacer esa necesidad. De ahí surge la sana competencia en donde múltiples empresas ofrecen productos o servicios similares y pagas por aquel que cumpla de forma más eficiente con tus expectativas. Me acerque a Clunchyroll a pesar de todas las críticas que deambulan por casi todo internet, primero porque son el principal referente del anime en occidente, querramos o no, segundo porque dicen por ahí que estamos apoyando finalmente a nuestros creadores favoritos pagando su servicio y tercero porque me imagino yo que su servicio va a tener un valor agregado a diferencia de sitios de pilatería por el simple hecho de ser un producto de paga. Y vaya que sorpresa, pero después de probar su servicio y haber pagado un mes, no puedo recomendarlo en lo absoluto. Como dije en la introducción, la competencia es dura, más cuando tu servicio de suscripción de paga tiene cientos de sitios web que ofrecen exactamente lo mismo de forma gratuita. Y Clunchyroll no se esmera en separarse de ellos, solo tenemos que ver la interfaz de su sitio web y compararlo con JK, anime, anime, FLB y wow. La sorpresa es que son muy similares, desde ahí siento que perdí mi dinero porque tampoco ofrece herramientas para que hayan varios espectadores, saber donde quedaste en una serie, te recomienden algo de acuerdo a tus visualizaciones previas. Nada, de forma ignorante, puedo decir que pagué por algo que pude obtener de forma gratuita. Cosa muy diferente si nos vamos a Netflix, una interfaz simple, intuitiva, cuidada y con muchas herramientas que le facilitan la vida a su audiencia. Si quiero comparar Netflix con otro sitio de piratería, digamos, genula. A simple vista es obvio cual es el servicio de paga y cual es el gratuito. Y esperen, ¿por qué me piden que actualice Flash? He estado navegando tranquilamente por infinidad de sitios, he visto videos en ellos y nunca me habían pedido esto. ¿Por qué Clunchyroll sí? Porque utiliza tecnología Flash rudimentaria que ya tiene sus días puntados por sus mismos creadores. Suerte que parece, se lo han tomado de serio y al menos si están escuchando a su audiencia de que es hora de actualizarse con su nuevo HTML5 reproductor. Pero bueno, hay que perdonarlos, ¿no? Porque Clunchyroll apoya la industria del anime en Japón. Finalmente podemos ver las series sin que nos pese la conciencia que le estamos robando descaradamente a nuestros creadores favoritos, ¿verdad? ¿Verdad? Veámoslo a más detalle. Tu suscripción cuesta 7 dólares mensuales. Según el CEO de la empresa, Kungao, la forma en que abonan las regalías de lo que pagaste a sus creadores originales es que si en el mes que estás pagando solo viste Dragon Ball Super, todo tu pago, quitando obviamente los costos y ganancias de Clunchyroll, se va a los creadores de Dragon Ball, Toei. Pero si ya comenzaste a ver ese mismo mes, que se yo, Overlord 3, entonces el pastel se parte a la mitad. Si luego pasaste a ver Juntama, vuelves a partir el pastel del 3 y así consecutivamente con cada nueva serie que vas viendo ese mes que pagaste. Y es obvio que si consumes una gran cantidad de series por cada temporada en la plataforma, los trozos del pastel que le das a cada uno equivale a centavos nada más. Pero hey, según Crunchyroll hay más de un millón de usuarios pagando este servicio, lo que se traduce a mucho dinero entonces de cada uno de nosotros que damos. Entonces de centavos pasaron a ser miles al multiplicarlo por la cantidad de usuarios, ese millón de frikis que nos están viendo. Pero, ¿realmente esa suma jugosa lo recibe cada uno de los creadores o no? Pues no. Recordemos que solo les pagan a los creadores de las series que vemos y posiblemente sea una buena forma de ingresos para series con gran éxito publicitario como Shingeki no Kyojin o Boku no Hero. Pero en la plataforma orgullosamente cuentan con más de 900 series, más de 200 K-dramas y 50 mangas, entonces algunos pocos y contados con los dedos recibirán un buen porcentaje y otros solo limosna, así de sencillo. Entonces si te pesa la conciencia y quieres apegarte a la moralidad de contribuir con tu creador, compra los Blu-rays, los DVDs, los coleccionables, las figuras oficiales o donales en Patreon, en Paypal. Hay algunos que aceptan dinero de esa forma y sin duda les va a generar mayores ingresos que lo que reciben en Crunchyroll. Además de esta manera aseguras que solo apoyas a los creadores que vale la pena que continúen creando anime, ya que como está la industria actualmente, se le da un presupuesto a cosas que no tienen razón de ser ni de existir. Y veamos un cálculo simple, poniéndonos generosos con los números, siendo idealistas, valiendo costos, pagos de empleados, impuestos, etc. 7 dólares vale la membresía por un mes, por un millón de usuarios que hay son 7 millones de dólares al mes. Si los dividimos entre los 1.150 títulos diferentes que maneja la plataforma, cada uno recibe mensualmente 6.086 dólares. ¿Y cuánto fue y que dijo Takayuki Nagatami, el productor de Shirobako que le pasó a hacer la serie de 24 episodios? Ah si, 4 millones de dólares, o sea, unos 160.000 dólares por capítulo y Crunchyroll le pasaba unos 6.000 dólares mensuales. Pues bueno, en dos años Crunchyroll le va a apabonar lo que le costó hacer un solo episodio de la serie. Por último, y ahora me voy a poner en los pantalones de un hombre de negocios. A ver Crunchyroll, ¿cómo se te ocurrió que una forma simple y rápida de generar ingresos es arriesgarte a crear un estudio propio de animación, cometer un error garrafal de publicidad mediática y después quedarte callado ante todo el bochorno que creaste? No es más sencillo ocupar todo ese dinero, engañarte con empresas japonesas, donde le diviertes una buena suma de dinero, dándosela a los creadores o empresas directamente que sean de renombre, para que desarrollen un producto de calidad y generar beneficios de ambos lados. Digo yo, lo has estado haciendo antes, a Netflix le ha funcionado de maravilla en la mayoría de las ocasiones, como es que todos los inversionistas y funcionarios de la alta jerarquía de Crunchyroll no pudieron prever que este es un paso erróneo hacia un camino que puede llevarlos a perder ese difícil título que han logrado obtener de ser el referente número uno del anime en occidente, no lo entiendo. Y es que sonaré muy negativo en todo el video, pero no estoy exponiendo todo esto buscándole hacer un mal a la compañía, al contrario, quisiera hacer un eco de lo que muchísimos otros usuarios pensamos de esta plataforma, desde grandes youtubers hasta usuarios de sus foros o twitter que solo queremos que nos pongan algo de atención. Crunchyroll, necesitas cambiar, mejorar y comenzar a crear un servicio que valga la pena para que tus consumidores no se espanten con tan solo probar el premium de 14 días que ofreces gratis. Me impresiona como una idea que tenía tanto potencial y que recuerdo fue una verdadera amenaza para la piratería logrando desbancar rápidamente a uno de los grandes del internet entre los usuarios hispanohablantes como MCAnime. Ahora ha sido superado y ha dividido a la comunidad entre si es mejor ver anime pirata y que de voz en voz debemos a conocer estas obras donde algunos donemos a nuestros creadores favoritos apoyando la causa o ver anime legal y sufrir de un terrible servicio. ¡Suscríbete al canal!